¿Así? Oye, no has cambiado nada. Vaya, al fin te encuentro. Ya se conocieron. Cielo, Elizabeth diseña vestidos de novia y diseñará el mío, pero... Creo que no entiendo. ¿Cómo se conocieron? Y, Nicky, ¿por qué estás tan mojado? ¿Estás haciendo el vestido para ella? Yo no sabía que era tu prometida. No olvídalo, nos conocemos de... ¿Cómo se conocieron? ¿Están escondiéndome algo? ¿Sabes qué? El mundo es muy pequeño. Ah, ¿qué tan pequeño? Hola, Mer. Hola. ¿Qué haces? Cielo, ¿alguna vez te dije que Hallie tenía una gemela? No, temo que olvidaste ese insignificante detalle. No te sientas mal, Mer. A mí tampoco me lo dijo nunca. A propósito, yo soy la verdadera Hallie. Ella es Annie. Estaba fingiendo ser yo mientras yo fingía ser ella. Y ella es nuestra madre, Elizabeth James. ¿Ella es su madre? Sí. Sí. ¿Tú estuviste casada con él? Sí. Sí, así es. Ah, tienen razón. Sí que es un mundo pequeño. Sí, cada vez más. Y qué coincidencia que estemos todos aquí reunidos en el mismo hotel. Vaya, vaya, vaya. Qué sorpresa. Sí, sí.